Bonucho, ¿va a haber diálogo entre los nativos y el Estado Nacional? Ahora, todos los interlocutores van a adoptar los negativos que están siendo internacionales con hombres, los autos de Orlando City, en el centro de la Amazonía. En el momento, se acorde con la colaboración de los propios de la Amazonía, en el gobierno de la Amazonía que los autos de tomato y de los autos de la Amazonía. y para ellos se fue trabajando y hubo uno de los principales interesados de que por lo más solucionó de la mejor manera, y por un lado se ha convocado a los actuales como se estaba mencionando. Y de cierto es que si no es cierto a un sector que habla, que está, que quiere sonar todo lo que se sonó el 5 de junio, pero no es cierto, no es cierto, porque con un gran sector que no estamos, no es cierto que si no es cierto es que se está diciendo que no es cierto, no iba a decir que no es que no es solo una cosa, no hay que acceder la verdad es que no es cierto, pero no es cierto que no, no es cierto, como el director de la Comunidad, el director de la Comunidad, el director de la Comunidad, ...y los negocios de los grandes europeos que se han llevado... ...tratando... ...no tienen algaritos... ...y este tipo de actividades que buscan... ...sabotar... ...no se conviven... ...se lo que se plantean en el sistema agroprático... ...que no se puede... ...se puede que la manera como suceda en otros casos, ¿no? Muchas gracias... ...por estas aclaraciones, doctor Femenagora. A ver, a ver, muchas gracias a ti por... ...con contacto... ...me agradezco a todos los que me anuncian... ...en Argentina, y bueno, los que también se escuchan... ...en Internet... ...me agradezco a todos y están siempre a tu disposición. Muchas gracias, mucho.